Hola a todos, mi nombre es Florencio López Ruano, soy jefe de sección de incendios del Cabildo de Tenerife. Voy a hablarles sobre la dualidad prevención-extinción en la gestión de los incendios forestales. Trataremos el tema del peligro de incendios, en concreto la disponibilidad de combustible y la actividad de riesgo como principal factor que afecta el peligro de incendios y de la gravedad de los incendios, afectados por el comportamiento del fuego y la capacidad de extinción de los operativos. Para que se produzca un incendio forestal, tienen que ocurrir dos cosas. Por un lado que algo inicie el fuego y por otro lado que el combustible esté en condiciones de arder y de propagar ese incendio. También luego para ver la gravedad del incendio va a estar afectado por el comportamiento del propio fuego, por sus propias leyes naturales de comportamiento y por la capacidad de extinción que tienen los operativos que van a intentar minimizar ese daño. En cuanto al inicio del fuego, la disponibilidad de combustible, sobre todo depende del tipo de vegetación o formación vegetal que se dispone en una determinada región. Solamente vamos a tener incendios forestales o una problemática de incendios forestales en aquellas regiones del mundo que tienen una estación cálida y seca. Esta estación es la que va a tener combustibles disponibles para arder y para propagar los incendios. Agravadas estas estaciones por episodios de vientos terrales muy conocidos en cada una de las zonas que van a ser las que desencadenen grandes incendios o mayores probabilidades de ocurrencia de estos incendios. En concreto en España, los vientos de Poniente en la zona del Mediterráneo, el Tiempo Sur en Canaria que es una irrupción de vientos saharéanos, los vientos del Jarmatán en el subsáhara o el viento de Santa Ana en California, pues son situaciones extremas que pueden provocar grandes incendios forestales. Lógicamente no se puede actuar sobre la disponibilidad del combustible, depende de unos factores climáticos, de unos factores de vegetación que no están en la mano del hombre controlar. Lo que sí se puede es tener una serie de indicadores de índice de peligro de incendios que nos van a indicar la gravedad de cada momento para poder tomar otro tipo de medidas. Este es un ejemplo de los incendios que han ocurrido en el mundo en una semana de enero de 2007. En esa estación, en enero, la estación cálida y seca es la zona templada del hemisferio sur y la zona tropical del hemisferio norte. El subsáhara, en este caso, es una de las zonas más afectadas por los grandes incendios. En cuanto al inicio del fuego, las actividades que van a provocar el incendio quizás sea la labor principal de prevención en la que se puede actuar. Es importante definir primero cuáles son las actividades que van a provocar los incendios. Hay una serie de actividades que siempre tienen un riesgo muy alto de que produzca un incendio. En concreto puede ser el uso cultural del fuego, que es sin duda la principal motivación de inicio de incendios en el mundo. Y luego, además, hay otra serie de factores que también pueden provocar incendios. Otra serie de actividades. En concreto, líneas eléctricas, equipos de soldadura, fuegos artificiales o incluso los litigios que puedan tener entre poblaciones, entre particulares, pueden ser una causa importante de incendio. Estas causas están siempre presentes y durante todo el periodo de disponibilidad de combustible son actividades que van a provocar incendios. Hay otras actividades de un peligro medio, solamente cuando las condiciones meteorológicas son un poco más extremas, van a provocar incendios. Serían los trabajos forestales, el uso de quemadores en apicultura, el uso de herramientas que proyecten chispas, colillas, fósforos, el uso recreativo del fuego, barbacoas y demás. Y finalmente hay unas actividades que son de bajo riesgo de incendios, pero en que en situaciones extremas pueden provocar incendios. Son el caso de romerías, fiestas, excursiones y acampadas, donde cualquier descuido puede ocasionar un incendio. Estas actividades no las hace todo el mundo, las hacen determinadas personas que pueden estar en las zonas forestales o próximas a ellas. En concreto, las actividades graves o de alto riesgo están provocadas por agricultores, ganaderos, el propio personal de los operativos de extinción, empresas pirotécnicas o los habitantes de las zonas de interfase, de las zonas más pegadas al monte. En cuanto a las actividades de riesgo medio, suelen ser trabajadores forestales, apicultores, trabajadores de la construcción en zonas próximas al monte o usuarios de zonas forestales quienes pueden provocar ese tipo de actividades. Y en las actividades de bajo riesgo sería la población general, militares, deportistas, montañeros, cazadores, que simplemente están de usuarios del monte. La labor preventiva que se va a hacer en la gestión de la prevención de incendios va a ser actuar sobre esa población de riesgo por tres mecanismos clásicos. Uno es la persuasión, que es informar a esos colectivos del peligro del incendio y de cómo hacer las actividades de una forma segura. La conciliación de intereses, que un buen ejemplo de esto sería todos los procesos de autorización que se llevan para que una actividad no se haga de forma libre, sino controlada, con unas medidas de seguridad e incluso supervisada por la entidad responsable. Y finalmente la sanción cuando no hayan funcionado los mecanismos anteriores de persuasión o conciliación de intereses. La mayor dificultad o el reto que se tiene en la gestión de las actividades de riesgo es llegar a la población de baja actividad, de bajo riesgo, porque esa población es muy difícil concienciarla sobre el peligro de los incendios y de sus descuidos y sin embargo es la que muchas veces va a provocar los grandes incendios al producirse en situaciones extremas de incendio. En cuanto a la gravedad que va a tener el incendio, va a depender del comportamiento que tenga el fuego y de la capacidad de extinción de los equipos que van a intervenir. El comportamiento del fuego depende de lo que se considera la gran triada de los incendios forestales, que es el tiempo atmosférico, la topografía y el combustible. La combinación de esos tres elementos hará que el fuego tenga unas características determinadas en cuanto a su velocidad de propagación y la longitud de llama, que son básicamente los parámetros sobre los que se va a actuar en la extinción del incendio. Para conocer el comportamiento del fuego se llega a utilizar simuladores, algunos muy habituales como Farsight o Behave. También se hacen análisis de incendios reales y sobre todo se afina mucho con las condiciones locales, el conocimiento de condiciones locales, de viento, de topografía singular. Generalmente, en cuanto a modelos de combustible, se están utilizando los, habitualmente, lo que más se utiliza en la mayoría de los simuladores son los 13 modelos universales definidos por Rottermel, en los cuales prácticamente el 90% de las formaciones vegetales pueden estar clasificadas en algunos de estos modelos. El disponer de un buen conocimiento para el comportamiento del fuego exige la elaboración de cartografía de combustible y un conocimiento muy detallado de las condiciones de tiempo atmosférico que suelen darse en una región concreta. En esta diapositiva se puede ver el modelo de combustibles, el modelo 5, uno de los modelos universal, y, en concreto, son algunas de las formaciones vegetales presentes en Canarias y el comportamiento del fuego en este tipo de formaciones. En cuanto a la extinción de incendios, entra dentro de las disciplinas de protección civil. La dirección de este tipo de emergencias cada vez tiene una tendencia a operativos de alta especialización con una gran capacidad de extinción, si bien es cierto que los grandes incendios suelen tener unas condiciones de propagación de longitud de llama y de velocidad de propagación muy altas que superan la capacidad de extinción de los operativos. En cualquier caso, los operativos cada mes se están volviendo más complejos con la incorporación de medios aéreos, de autobombas y de equipos de alta especialización que requieren en su gestión un entrenamiento continuado y una dotación material especializada. En resumen, de todos los factores que hemos visto que afectan al comportamiento del fuego, al comportamiento y al inicio del incendio y lo que es la gestión del incendio, hay ciertos aspectos como los meteorológicos, los de topografía, en los cuales la modificación de las condiciones es muy difícil por parte del hombre, con lo cual los esfuerzos de gestión se van a centrar en tres aspectos principales. La actuación sobre la población de riesgo, en concreto los mecanismos que hemos visto, de persuasión, conciliación de intereses y sanción. La actuación sobre infraestructuras y modelos de combustible, depósitos, zonas de interfase, la concienciación de esa población y sobre todo el modificar las condiciones de la vegetación, próximas edificaciones o urbanizaciones. La modificación de los modelos de combustible y la creación de cortafuegos. Y finalmente la mejora de los operativos de extinción. Un mejor entrenamiento, formación y dotación material pues hará unos dispositivos mucho más eficaces en la extinción de los incendios. Muchas gracias.